Para la apertura del cráneo se retira la piel de la cabeza y se separa del resto del cuerpo por la articulación al lanto ocipital. Se localiza el agujero ocipital para introducir la tijera con el fin de hacer dos cortes divergentes a ambos lados de los huesos parietales hasta las cuencas orbitarias. Hay que hacer un tercer corte que va de una cuenca a otra para separar el techo de la cavidad craneana. Para extraer el encéfalo se invierte la cabeza se coge lateralmente con el índice y el pulgar se separa el quiasma óptico y por su propio peso cae en la palma de la mano. Así se observa la cavidad craneana y el encéfalo. También se puede realizar un corte sagital de la cabeza para ver los senos nasales. La extracción del ojo se realiza separando la musculatura propia del ojo introduciendo las tijeras por la cuenca orbitaria. La extracción del ojo se realiza la musculatura propia del ojo se realiza la musculatura propia del ojo. Gracias. Gracias.